Oti Ogunda. Este Odon habla de la sabiduría y del carácter que se necesita para balancear la fuerza física. Este Ifa es el Odon auxiliar de Baba Ogunda Meji. Aquí fue donde Obatalá salió a recorrer el mundo a ver si los aboces tenían buen corazón, y se arrepintió de su recorrido. Mímica, se toca la barriga y se sopla hacia afuera. Aquí la promiscuidad sexual conduce al desastre. El H de la persona está en la boca, puede ser orador, locutor, cantante, maestro, etc., recomienda cuidarse la boca y que siempre hable para bien. Aquí nació el gran tambor y lúbatá, o tambor mensajero de los reyes. Manda a la persona a cantar, para que le llegue la suerte, pues si ésta llega y encuentra discusión en la casa, se va. Usted tiene deudas en el otro mundo, hay que hacerle misa espiritual a los Según protectores. Es un Ifa de inestabilidad, avisa que mientras haya brujería en el mundo la persona no levanta cabeza. Evitar tener discusiones problemas con los hijos, para no perder la autoridad ante ellos. No se debe andar con personas que tengan este mismo Odum, para evitar problemas de sangre y justicia. Aquí nació el quirófano médico, la mujer debe cuidarse el interior porque la pueden vaciar. Reforzar a Okun con instrumentos quirúrgicos. Se prohíbe coger el ralente de la luna, por eso le llaman Ifa de la luna o también, Ifa del agricultor, porque Okun le fabricó el arado de hierro. Aquí se dividió la sopera de Ifa. Este Odum señala que la persona ha hecho Ifa sin permiso de su orisa tutelar. Aquí Okun le tapó la vista a los mayomberos. Este Odum le sirve al Aguo para castigar al faltón. Este Ifa la persona vino a la vida maldecida. El Aguo que tenga este Odum no deberá hacer más de dos Ifases. La persona que le salga en Icofafun o Aguafakan, deberá ser santo y cumplir con su orisa al Aguatorí. Aquí nació la trampa, pues para que la persona pueda vivir bien, tiene que decir mentiras al mundo. Nace el espionaje y la grabación de la voz. Se beberá tener en la casa una perrita negra y blanca, y su nombre es Ayafá, y así crezca, crecerá su suerte. En este Odum fue donde la manteca de corojo y el aceite de maíz fueron por adivinación antes de bajar a la tierra. La persona por este Odum es muy cicatero. Cuidarse la presión arterial, pues puede echar sangre por la boca o por el ano. Por este Odum hay que estar haciéndole obras a Changó. No tiene ni sosiego, no tiene prendas y las que tiene las tiene empeñadas y no tiene dinero para sacarlas. Usted tiene que tener cuidado no se vuelva loca. Usted no tiene manejos y los orisas lo escuchan, ponga su corazón en ellos. No oiga chismes para que no se vea en problemas. Haga evo para que se saque la lotería o coja el dinero de una herencia y pueda pagar sus deudas. ¿Cuál es tu signo? Únete a nosotros, comenta tu signo favorito, dale un me gusta y comparte este fascinante contenido sobre IFA y Orisas.